El objetivo principal es eliminar a todos los objetivos La gente que tiene que ir al otro lado de Boneyard Vale Pues armarse Tenemos una UV gratis La lástima es lo de la espalda Si llegamos a tener algún Porque no sabéis si nos enteramos Me quedé nada de tirar por lo menos uno al suelo Reventé a dos Pero es que subieron cuatro Lo hicieron bien Si sabíamos Si sargento lo ha dicho mil veces que había un equipo Lo que pasa es que Como no subía ni había gente a tiro había que matar a todos los demás Vale, tiro una UV A ver que se cuece ¡Adiós! Pues tenemos cuatro energúmenos por delante Se están disparando ahí Deberíamos de ir antes de que se acabe la UV Ah, bien Nos han pillado al matar y se enteran Están aquí delante Marca naranja Joder, puta Ahí no lo había marcado Me remata Qué cabrón Es el último que queda Y tiene un compi Tirado en el suelo Eh, aquí poco Qué hijo de puta Escondió con la ametralladora, macho Me ha reventado Las cosas que me han reventado Cabrón, eh Me he visto tarde con la puta sombra, macho Pero si pierdes, se acabó A ver, tengo el dinero ahora para ahí Es la hora, soldado A dar caña Vale, eh Venga, venga, cipollas Voy cayendo Eh, tenemos dinero para armas, eh Vamos, vamos Pueda de armamento aliada en camino Eh, amenaza media, eh Eso no puede ser esta gente, eh O solo de frente Ahora está más baja la amenaza, eh ¡Enemigos! ¡Están cruzando! Uno de plata No los veo A la izquierda Vale, casamos Pues eso Acaban de pedir una caja de armas Por ahí cerca, eh No sé ni cuándo son allí, eh Yo he visto dos con el que dicen él Pues a ver, iban para la izquierda Sabemos que están en las casas O nos los comemos O... Y luego volvemos a bienes tranquilamente Que lo mismo Estos se van huyendo por la montaña ¿Por qué tienda allí no tienen? No sé ¿Qué pretenden? Bien, chicos Bien Enemigos Rastros perdidos No me marca ya nada Por aquí él lotean las casas O sea que... ¿El que había aquí? Había un equipo aquí No sé si ya se fueron Pero... Se han ido por un buncao Para montaña atrás No tiene sentido Está yendo un onbuñor Por aquí atrás Abajo No solo Porque no han reanimado No han reanimado aquí He marcado una estación Mira, ahí están Me disparan El muro Ha batido uno Me da otro Me da otro de la derecha El de la izquierda El muro está tirado No ha rematado Está aquí dentro No dentro Está, no ha turbido Está muerto El segundo es el que tiré yo Que está aquí muerto Pues podemos volver para aviones De hecho pidió alguien caja de armas cerca Creo que por la montaña No en aviones No en aviones Y se están reviviendo Eso es Aquí En la tienda del avión Tenemos para comprar una UAV En la tienda Acaba de caer un hoy en el medio Compramos una UAV Nos da para dos Para una hora y otra para atacar Tiro mi pasa Acaban de pillar su caja de armas Como si hayan pillado fantasma La he moliado Hay tres Dos han cogido fantasma Sigue habiendo uno aquí en la tienda Uno sin placas A una bala Coño, viene otro Hay tres ahí dentro Sí, sí, no Que se han puesto el fantasma Voy para la derecha Había uno abatido y otro sin placas Y vienen a matar Muerto, uno ha matado Estáis solamente matado Me muero, me muero, me muero No te mueres No te mueres Cubre Vale, yo he conseguido salir Es otro equipo, es otro equipo fuera Uno sin placas dentro del hangar Se va Es otro equipo, tengo uno por aquí rotando Se va, se va, se va Se va Uno tirado aquí fuera No lo veo Se está yendo ahí, ¿no? Se ha llegado ahí o está por aquí Se sobrevive Cerra desplegará El ping morado ¿Ping morado o qué? No tengo una parroja Le veo yendo para atrás Naranja Dos yendo para atrás Por la turbina que tiene en azul Se está yendo para la izquierda Son dos Un abatido Arrematado Cogiendo altura No va a nadie No va a hacer nada en el radar Están en camino Eran dos, ¿eh? No estoy poniendo aquí en una esquina, ¿eh, tío? Ya corrieron Pues el otro tiene que correr por el muro, ¿eh? Esto se cierra, ¿no? Y estamos fuera Sí Y estamos fuera afirmativo Vamos a poner fantasma y revivimos a camper de camino Correcto Vale, voy a revivir a camper ya aquí en esta tienda Vale, se pegan atrás, que se peguen Revivo, revivo aquí mismo a camper que coja y copie sus armas ya Y tiramos junto para adelante Se me puede rengallar Por la puta, venía a atacar una parte y que venga otra, macho Listo Aquí no pasó nada Se estaban reviviendo nuestras casas, ¿eh? Os van a tener que cruzar hacia allá ¡Enemigo desciende sobre la zona! Vale, he empezado Vale, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Este se! ¡Por la mano, por la mano, por la mano, por la mano izquierda! Entendido ¡Buah, regalito! Ya se le deja el Sincerebro ahora mismo No le veo Está agachado, está agachado ¡Bien, agachado, bien! ¡Sus placas! ¡Me cago! ¡Cojo el coche! ¡Lo atropello, eh! ¡Que va solo! Vamos, parate, vamos, parante Nos metemos en zona y tenemos un tejadito ahí Para hacer tirar patos de puta madre ¡Voy a volar por aquí! ¡Hijo de su! ¡Qué silencio! ¡No! ¡Se acuerdan hasta afuera, ¿no? ¡Sí! ¡Saludos estrellados de Hugo! ¡Hola, Hugo! ¡Para todos vosotros! ¡Suscríbete, Hugo! ¡Suscríbete al techo! ¡Hostia, pues esto es aquí, eh! ¡Suscríbete al techo! ¡Suscríbete al techo! ¿Alguien necesita blindaje corporal? Pues si tenemos manos en el techo, ¿qué hacemos? Pasamos de ello, les asaltamos Eh, lo que se pueda y nos deje Pasar de ello va a ser complicado Yo no lo he visto asomar todavía Pues señores, olvidaros del que está lejos Centrémonos los que están aquí, en naranja Correcto Ahí, voy Pues dos por cada escalera y hacemos un asalto al tejado Perfecto Vale, Sargento y yo estamos en una escalera Voy, Alex Os esperamos Y subimos a la vez Nosotros estamos en la primera escalera ¿Vamos? Mira, vamos subiendo Vamos subiendo, vamos Cuando estéis arriba del todo, avisar Sí Cuidado cuando suba que hay una ventanita a mi izquierda, ¿vale? Sí De una manera no se oye nadie arriba O sea, que está campeando, se ha pirado Estamos arriba del todo Mierda No veo nada, no veo nada Salimos Coche debajo Volió Acabe para un coche ahí, un tío ahí Lo han descubierto Sin placas Abatido Estaba apuntando a gasolinera, ¿eh? Entendido Sí, porque está allí en la corona Vaya mierda de zona de tierra No, no, esa gasolinera no La que tenemos al lado está apuntando Pues vamos para adelante Hay que ir para adelante Hay que llegar al aeropuerto Ahí va, ahí va, ahí va Sin placas, abatido ese Otro detrás Uno detrás del muro Detrás del muro, detrás del muro Derecho naranja, Marco Abatido Puseo Este rematado Tenemos que seguir avanzando, ¿eh? Nos abrimos izquierda Tenemos que cruzar ya Pero mira el descampado que tenemos Aquí tan hermoso, ¿sabes? Y faltan los compis de estos señores Yo voy full, llevo 8 Se la acabo de soltar ahí Gracias Aquí hay blindaje Tiene que venir detrás justo Deja aquí otras placas por el camino Necesita blindaje corporal Yo voy full Que ya lo subo, vale Que yo llevo dos obras Justo me lo pido Cuida espaldas, ¿eh, sargento? Esa esquinita de esta casa ¿Cómo lo veis? ¿Dime estáis, no? Yo veo bien esa esquinita de la casa, ¿eh? Aguantar apagantes de cruzar Sí Por aquí tiene que venir gente Por morado Y tenemos el bunti Tirar huevo Y yo no salí de poco De puta madre Pues si no viene nadie Yo iba a estar cruzando aquí Que tenemos una tiendecita, ¿eh? Está reanimando a uno, ¿eh? Buena Coche, 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 coche Por el túnel Se ha parado Creo que están detrás del camión Lo he visto No lo sé No subiendo este tejado Cuidado, ¿eh? Os han parado Con mis enemigos Tengo caja de placas Es que no os preocupéis Uno de ellos ha latido Fuera del muro Enfrente Oh, es otra party, ¿eh? Detrás del muro Tenemos dos parties, ¿eh? Tres parties Madre mía La que se va a liar aquí O vienen por izquierda O por derecha Uno saltando Van a venir por derecha, ¿eh? Uno con escudo Tenemos que llegar ante ellos al otro lado ¡Vamos! Joder, vaya cierre de mierda 49 segundos para el cierre Tenemos que comprar lo que sea Y largarnos Yo voy a pillar caja de balas Que no tengo balas Ni yo, ni yo Me tiro caja de balas Angar izquierda Roda el avión Reventado Y placas Se metió dentro del avión Uno eliminado Uno eliminado Un abatido Le he matado Gracias El del escudo No veo el del escudo Nos ha tirado el ataque aéreo De donde se ha tirado el avión Ya está, muerto Antes del ataque aéreo Mira dónde estoy Porque están gente Donde me va a matar Chicos Yendo, yendo, yendo Revive, revive Yo estoy cubriendo El del escudo andando Hago que le pille el gas Está aquí detrás del muro Está aquí detrás del muro ya, eh Abatido ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, que lo pillo el gas! ¡Ay, ay, ay, ay! Me he vuelto a quedar sin balas ¡Me cago en la puta! Te puedo tirar de... 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 Voy a tope Te puedo saltar un par de cargadores ¡Perfecto! Bueno, creo que hemos limpiado la espalda, eh Maravilloso No sé... No me dio un equipo aniquilado, eh El último, creo, eh O sea, lo mismo nos puede estar viniendo uno por atrás, eh Vale Este tiro Derecha, creo Derecha montaña, como puede ser A ver, me está llenando Vamos a tirar arriba Reposicionándome Correcto, vamos a pillar altura Yo sigo teniendo caja de placas, eh Vale, vale Hostia, camper Que susto mata la viraporta ¿Por qué nos tienes que hacer esto, juego? Pues tendríamos que cruzar y pillar la parte alta Como sea Hay que abrir ese pasatiros Hasta ahí arriba De enfrente y de izquierda y derecha Correcto Por ahí va Uno Dos Tres mínimo Abatido Buenas Abatido, otro Abatido Cuidado, gente Cuidado, enemigos en naranja Nos ha quedado uno, vale Enemigo en el naranja Yo voy a comerme los de arriba Voy a comer contigo Los de arriba están en la mierda, eh A no ser que estén en placas Que les dará tiempo, creo No tienen placas Ahora no, vale Los de naranja, eh Cuidado, vamos Un abatido Está abierto a placas Buena, buena Subo por la derecha Subo por la derecha Ahí está, subió por aquí Ahí Los de naranja, cuidao, hombre Dos de naranja, dos de naranja Si, si Otra batida aquí Rematao Buena Me he ido sus balas, eh Una batida Dos abatidos Inquierda, izquierda, izquierda De atrás De atrás, de atrás, izquierda A batido izquierda Otro más Ahí, ahí, ahí En el muro Un para la placa Un para la placa Equipo aquí Un equipo izquierda Buena, 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 buena Cargando Nos va atrás, chicos Vale, 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 vale Ya tengo balas Cubrid espaldas Y deis placas A avisar y tiro caja, eh Los de atrás tienen que venir por aquí Los de atrás tienen que venir por aquí Olvídate del fantasma yo Si, para lo que quede de partida Enemigo derecha ¿Cuántos son? Eran dos, he abatido uno El otro más en mierda He abatido otro Por mi falta Por mi falta Otro ahí abajo, marcado en verde Verde lo que he recibido Atrás otro pegando tiro, eh El gas está acercando Trasladando zona segura Bueno Detrás, detrás, detrás Aturdido No le veo, no le veo Esa tumba ahí Son dos equipos Son dos equipos Son dos equipos Son dos equipos Toma, somos uno Queda mía, queda mía No No, tío, no Voy para atrás Voy Vienen, 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 vienen No me jodas No se han pillado riviendo Derecha Me muero Me muero Me muero Vamos a coger altura Vamos a mantener la posición alta Voy a tirar en la caja de placas ahora Que me hace falta, eh Vale Vale Yo suelto aquí las mías No, guarda, guarda Si tenía este ataque aéreo guarda para el final, hombre Le reventé pero le perdí Aguantemos altura, aguantemos altura Nos falta un equipo por localizar, eh Nueva zona segura localizada Tal vez no Ah, yo he visto uno que estaba en la televisión, por abajo Sí Y el otro por aquí Y el otro por las casas seguras Sí Son dos abajo Y uno en la, en la casa de la izquierda A ver El de la casa sale Otro dos aquí Ahora unخ, el de los caminos Es decir abajo, vale Otra batida aquí, le elimino Es el camión, es el camión Es el camión, queda el de camión Bueno, falta uno Oigo tos ¿A ver si vosotros? Alguien tosiendo, tal vez en esa piedra ¿Está bien? Pues yo he oído alguien toser Mirad la zona Vamos, vamos, vamos No tropello ¿Quién? ¿Está aquí? Ah, no, para arriba Muerto Buenísima La nueva ¿Qué es? Lo tengo Qué no Quien Ya Bien Lo que Estoy I I ¿Pl maintain Lo que Asi es una partida muy buena, ¿eh? Si, esto me ha dominado, cabrón, y estoy aquí que voy a echar el fútbol Hoy me sentía que aquí me carrilase, ¿no? No, 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 es una partida puta Esto es lo jujísimo Intensa bonita Estoy en Vuten 8, ¿eh? ¡Madre del amor este hermoso! ¡Dobla 37! ¡Vitales! 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 ¡Vitales!